¿Qué dicen gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues nada, nos encontramos en el capítulo que sigue de Rap Que nos quedamos en Baruna Point Que seguimos descubriendo, tratando de buscar la llave de la grúa que está por allá Pero, antes de eso regresar a la base Recuerden que habíamos regresado a la base porque íbamos a re-prepararnos Re-acondicionarnos para poder volver a bajar Ok, esta vez voy a intentar averiguar, solo estoy esperando aquí un momentito Porque estaba esperando que se cocinara esto del tiburón para llevarme Pero veo que se quedó sin madera y ya, la verdad me da hueva Entonces me voy a lanzar, pero voy a tomarme esto Ya ves tú Creo que me equivoqué, el que me tenía que tomar, eh Creo que era este el que me tenía que tomar Ay, no Y me voy a comer esto Bueno, llevamos esto de comida Y llevamos esto de comida Y sacrificé una botella para una de oxígeno A ver, igual me debería llevar una lanza más o algo así Uy, no me debía haber comido eso de la vida, eh ¿Eso era para enfrentarme con alguien o...? O algo A ver, igual cuánto me cuesta otra lanza Vale, dos lingotes, yo tengo suficiente de esto, eh Yo tengo suficiente de esto Son dos lingotes Dos cuerdas Un tornillo que tengo por aquí Y tablita Hasta la abrimos y ya está Vale, me llevo una de repuesto Y ya nos lanzamos de chinga Vale, algo que observé Es que las medusas que estas se quitan Y acá nunca entré Oh, me pega, me pega Bueno, a ella no les gusta la luz Esto lo había observado detrás de cámara, obviamente Pero no lo quise Pues venir a ver Así nada más Entonces, pues bueno Ya vamos a continuar aquí donde estamos Bueno, mira, bueno, va La punta de Varuna tiene muchos ¿Cómo? Bueno, ahí leanlo a ustedes, banda Yo niqué el hammer Ayer, tomé un poco de carne de rato De una forma en el stash Es menos divertido tomando comida Desde que se despoila, eventualmente El recorrido que tomé de un driller Es mucho más emocionante Ah, quiero grabar algo Incluso mejor A la noche Vale, no le alcancé a leer Porque estaba peleando con el tiburón Así que bueno La Varuna tiene muchos problemas Reco... ¿Qué? Consejos que hace bastante fácil Moverse en ella Sin que te detecten Hoy he robado un martillo Ayer me hice con carne seca Del alijo del capataz Robar comida no mola tanto Porque se pone mala Sin embargo Mangaríe el reloj Ese charlatán fue Mucho más divertido Esta noche Me quiero superar Vale, un martillo Una cinta ¿Qué es esto? Con una cinta Y un reloj Igual el problema va a ser El tiburón Que tenemos aquí abajo Pero bueno, ya sabemos Que a estas No les gusta la luz Vamos a aprovechar Vamos a meternos acá Acá hay cosas, eh Aquí hay cositas Vale, hay que cuidar El oxígeno Eso sí No sé si me hagamos Ah, bueno, menos mal Menos mal Así sí Así sí Sí, sería una locura Andar debajo de aquí Esto Uy ¿Cómo? Uy, ¿esa cosa qué es? Pesapo Uf, amigo Dime que te mueres Por favor Uf, amigo Dime que con la flecha Te muero La verdad Uf, amigo Bueno, acá hay para respirar ¿Qué me da? Carni, plasta, vegetal Bueno, menos mal Hola Bueno, ya sabemos Por dónde está el rollo, eh Al menos acá hay para Para esto Pero creo que no exploré bien acá Porque estaba el bicho este Entonces creo que me faltaron cosas Vamos a echar una ojeada rápido Igual con suerte Pues encuentro algo que me sirva Un baño sin más Voy a aprovechar las galetitas Uy, ya se fueron las galetas Acabaron las galetas, eh Bueno Vale, materiales que me sirven Un juguito, perfecto Un juguito También me va a servir ¿Cómo va mi oxígeno? ¿Me levanta? ¿Vale? Estos no son hostiles Pensé que eran hostiles Mmm Poco más Tiembla el edificio Poco más Vale, no me preocupa tanto el oxígeno Porque Lo tenemos aquí Al lado, anda La verdad no sé Si me estoy dejando pasillos Allí a echarme el ojo Si me estoy dejando algún pasillo O algo Puerta que no se abre Vale, ya sé cuál La de enfrente Voy a tomar un poquito de aire Se toman vergüiza, de hecho Vale Dime que no hay otro pez de estos locos Vale, otra nota Menos mal He oído que ellos hablaban de mí esta mañana Me llaman el grabador Está grabando Pero bueno Lo he oído que mi casa Está alto En el nuevo piso De ahí bajo su nariz El foreman complained De la falta de cámaras Jaja Como eso no me importa No me hubiera caído Incluso si las paredes tuvieran ojos Estoy empezando a sentir bien en esto Vale, a parecer este men Quiero creer que este wey sin filtro ¿Y esto? Ah, esto es el trofeo Amigo, ya me quedé sin lanza Pero me voy a traer Ya sé que es por ahí Pero Vamos a investigar Aquí aparte La parte de aquí abajo Que me estoy dejando cosas Mira ¿Cómo? Esa es el foco Ah Este foco podría ser Para quitar a las medusas Uy Qué susto Me acaba de dar Me acaba de dar Este bicho Uno más Creo que con uno más se muere Ay la madre Qué susto Me acaba de dar este ojete Me salió del lado Parece un nuevo pez Te da carne Bueno, bueno Rápido, rápido Rápido que me quedo sin oxígeno Y a mí se me olvidan las cosas En chinga, así que Vamos de regreso Ok, seguimos Menos mal que tomé oxígeno Bueno Creo que Creo que por aquí no era Lo bueno que trae la linterna Y esta bicho linterna Que tenemos también A prueba de agua Así que bueno Bueno, no sirve Creo que entré en el lugar equivocado Así que voy a tomar otra vez oxígeno Y vamos por ahora Es por aquí Era por aquí de enfrente Y por aquí Habían Más cositas Veo que aquí había una puerta Dime que no hay otro Oye, es que esas cosas Te salen de lado Luego, amigo Oye, aquí no hay nada Es una habitación Realmente extraña Como para que no haya nada ¿No? Arriba ¿Qué voy a hacer? ¿Esto qué será? ¿Esto qué es? No hay absolutamente nada Y en el baño de aquí Tampoco había nada Vale, yo quiero creer Que ya exploramos Toda esta zona Así que ahora sí Vamos para allá arriba Lo bueno es que tengo La linterna esta Si no ¿Qué vas a ver tú? Exageras Mi hijo de un nieco Como si estuviera muriendo ¿Sabes? Vale, acá ¿Cómo subo? Aquí todo bien Pero no creo ¿No? ¿Por el querrito? Ah, sí Pues sí Vale Creo que tenemos la linterna De aquí ratas Deben de haber Ok Vale Objetivo Buscar la llave Quiero creer que esa es Y pues llevarnos Todo lo que hay Por aquí también Mira Otro foco Esto necesito saber Para qué onda Supongo que para ponerla Ya abajo a las medusas O algo así Para que la luz Les espante Y podemos pasar A otro sitio Quiero creer Que es algo así Yo no veo nada más ¿Cuál si me estoy dejando algo? Esta no se puede abrir Uy, esta está muy espaciosa No sé yo Vale No me está A ver Una remolacha Vale Vale Quizás no faltará Otro foco Vale Uf, mira Otro Llevo tres en total No lo sé cuántos Vaya a necesitar Porque realmente No sé dónde ponerlo Vale No No hay más Llevo tres focos Dime que son objetos clave Supongo, ¿no? Claro que sí Son objetos clave Son objetos clave Banda Vale Creo que es todo Lo que hay acá arriba A ver Aquí no lo puedo abrir Voy a recapitular rapidito Estas dos puertas Las abrí Bla, bla, bla Bla, bla Aquí tampoco Vale Creo que no hay nada más Creo que podría volver A regresar por donde volví Y ver qué onda Vamos a voler ¿Qué era por aquí? Por el elevador Igual no recuerdo Si por aquí Donde se abren las medusas Por aquí hay más lugar No vine por acá Directamente me fui Por el elevador Así que Uf, amigo Uy, no se lo fallé No sé ni cuántas flechas Me traigo, ¿eh? Uf, fallé dos ¿Cuántas me quedan? Ah, sí lo mato Uf, uf Ola Vale, son cuatro Con los que se muere Este no se muere Como el pez globo Ya está Sabes que dámelo todo Ya de una vez Porque de aquí que te espero Me voy a ahogar Vale, chacharas Chacharas, chacharas Puras chacharas Estamos encontrando El oxígeno Otro foco Uf, al parecer Falta más focos, ¿eh? Otra nota Me ahogo Me ahogo, banda Y no tengo las aletas, ¿eh? No tengo las aletas Y el único lugar Más rápido Para que no me ahogue Sería por arriba El elevador Uf, amigo Me voy a morir Me muero Ya empiezo a bajar la vida Vale Amigo, qué locura Qué locura Este lugar tiene pinta Te caiga otro foco más Bueno, arriba encontré Tres focos Acá uno más No sé dónde van Todas estas bombillas Pero Pues los voy a seguir recogiendo Simplemente hay que echar bien el ojo Pero aquí ya no hay nada Vámonos de una vez también Voy a volver a tener que tomar oxígeno La botella de oxígeno Se aguanta La verdad Pero no lo sé Amigo Vale, por favor Dime que acá hay otro foco En chinga Yo creo que estoy moviendo muy rápido Igual la cámara Y pues no me da tiempo O sea, me la estoy jugando muchísimo Ah, pero mira Menos mal Ya me voy a ir para allá O sea, acá hay más avance Vale ¿Qué dices? ¡No! Siempre me tengo que tragar una mordida De este bicho, eh Vale La flecha Uf, se buggeó la flecha Ahí me la jugó bien, eh Ahí me la jugó bien Vale Voy a hacer el pesapo este de Warzone Que sí me la jugó bien, eh Voy a tomar otra vez un poquito de oxígeno ¿Cómo va la linterna? Vale, la linterna está bien Literalmente está entera Ok Y ok Vale, tenemos las cinco piezas Supongo que son por eso Uf, acá hay salida Vale Bueno, ni tanto También salía nada más para tomar oxígeno A ver No lo sé Ya vámonos de regreso, banda Uy Ahora tenemos que esperar a que se quiten las medusas Es con la luz Entonces Es lógico ¿No le puedo cambiar la bombilla a esto? ¿Algo se puede hacer? Estas son las bombillas Estoy viendo Ah Ya Ya, ya, ya Todo tiene sentido Miren Claro Claro Claro, claro Amigo Voy a tomar un poco de oxígeno Porque la verdad estoy muy, muy mal ¿Esto qué? Esto me lo tomo, ¿no? Aunque se ha echado a perder Igual me sirve Aunque de agua voy De agua no es que vaya tan bien Pero Vale, el arco Problemas, ¿eh? Ese no es el pinche tiburón Atrás de mí, ¿qué? Amigo ¿Vale? El oxígeno por favor Que me aguante Porque no llevo las aletas Y ya no había más algas Y la verdad no sé Cuánto tiempo tardan en volver a A volver a espanear En la alga grande Ok Así que vamos con cuidado por aquí Que seguramente otro pez sapo De esos raros Me encuentro otro segurísimo, ¿eh? Joder, me gustan Un mococho Comida, ¿eh? Todo lo que sea bueno En esta altura Yo creo que me sirve, ¿eh? Pero aquí no se pierde nada No nos perdemos Absolutamente nada De lo que voy buscando Otra vez la G Vale Bueno, es que hay oxígeno por arriba Pero igual vamos a echar una miradita Vale, no hay nada más Supongo que la aventura Va a seguir por aquí Quiero creer, ¿no? Por favor, dime que sí ¿No? ¿No? Claro Claro está Que es por aquí Pero Pero no hay nada Anda, yo no veo Absolutamente nada aquí, ¿eh? La entrada estaba justo allí Y es el único camino que hay ¿O no? Ah, por aquí vinimos No sé más Por arriba no hay nada más No No más secretos, por favor Ya, este es el único camino que hay ¿Qué me estás contando tú a mí? Ok No vi la nota que estaba aquí Está cerca No hay otro camino que hay No hay otro camino que hay Todo no hay nada más Todo está miedo del cobrador Voy a guardar este Voy a guardar este ifón Hablando de vivir Antes la agua se pueda superar Seja con el otro proyecto de construcción El otro potato El otro está llevado por los rastros Se llaman Utopia O no hay El único Utopia que necesito Es esta Aquí Yo comencé a asegurar la taura Y como si quiera El otro Algo No hay No hay Vale. Podría pasar por ahí, ¿sabes? Ya me estaba yendo. Ay, no. Qué malo. Oye, acaba que hay muchas trampas por aquí, ¿no? Ok. Bueno, supongo que me puedo meter por aquí. Vale, hay trampitas por ahí que te las tragas así sin más. Vale. Entiendo que es por aquí. Que es por aquí. Uy, amigo, se viene, ¿eh? Se viene llave de grúa. Tiene una caja escondidita. Cristal, perfecto. Me sirve todo lo que... De fierro que me dieron ahí. Ok. No puedo creer que nada más... No, no puede ser. Otro lugar donde no hay más avance. No te lo voy a creer, ¿eh? No puede ser que este sea el único punto. Pero ese... Pero, uf. No, hombre, yo me estoy... Ah, ya. Vale, por no llevar a la linterna, a ver. Vale, aquí un poquito de parkour. Vale, pero me lo voy a poner porque... Igual de mucho no sirvió. Mira, esto... No, esto te mata, amigo. Esto te agarra o te mata. Mira, acá hay otro. Amigo, ¿por qué hay tantas trampas aquí por una pinche llave? No tiene sentido esto. Para cristal, me sirve mucho. Uf, qué rico que esto. Aquí parkour, pero del insano, ¿eh? Supongo que esto te hace daño, claro que sí. Estoy muriendo, banda, ¿eh? Me tomé el betabel ese que me daba vida. ¡Uh! Pero menos mal. Es súper automatizada y se pone solo el hilo, ¿eh? Pero ya no es, ¿no? Pero aquí tampoco. Es por aquí, por esta parte de aquí. Sí, no hay más. Aquí. Tengo acá. Incluso acá. Podría ser por acá o por aquí abajo. Vale, aquí brinco. Eh... Ah, ok, ok, ok. Ya, ya. Observo, observo, banda, observo. Déjame tranquilo, por favor. Estoy viendo qué onda. Vale. Uy, vamos bien, ¿eh? La llave... Pronto será mía. Porque supongo que es la misión del pinche. Puedo encontrar... ¡Uf, amigo! Uf, un ratito está locas. No voy a morir. Voy a morir, banda. Uf, no voy a morir. Bueno, aquí abajo... Supongo que tengo que estar aquí abajo, ¿eh? No hay más. No creo que hay más. Uy, amigo, a ver. ¿Qué es esto? ¡Ah, está! Llave del gran almacén. No sé dónde está el gran almacén. Uf. 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 Y el agua se sacó de mí. Debería haber activado más tarde. Ahora hay problemas en el camino. Ya vi que hay un plano, ¿eh? Pero puede ser mejor. No sé si me lo sé. ¿Esto? Ah, pero es solo un shock. ¡Ah, pero es solo un shock! ¡Ah, pero! Uy, amigo, ese nos sirve. A ver. Esto supongo que estará aquí, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿En qué parte se encuentra esto? Sí, esto es lo del equipamiento. Podría ser que la linterna frontal avanzada... Ah, no. Es que tengo que meterla en la mesa. Por eso es que no aparece. Uy, claro. Vale, esta es la salida, supongo, ¿eh? Quiero llegar a creer. No le di lo que dijo el posmarate ese, pero... Vamos a agarrar todo esto de aquí. Un montón de recetas y comida, amigo. Vamos, me estoy forrando aquí. Vale, ¿esto qué es? Sopa de verdura. Yo me la voy a chutar, a ver qué pasa. ¿Qué te da, no? Necesito verduras para esto. Supongo que por aquí sería la salida, ¿no? A ver, subir por acá. Vale, me dejo algo aquí. Me dejo un montón de cosas por aquí. Vale. Por aquí, supongo. Quiero llegar a creer. Supongo que no voy a encontrar la llave aquí, pero encontré la llave del almacén, que eso es un avance. Lo voy a sacar por acá. Por favor. ¿Esto qué es? Vale. Vale, un mapa que se buguea todo. Yo estoy aquí. Abajo. ¿Cómo? Podría ser. Ah, espera, 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 espera. Ya sé qué es esto. Dime una cosa. Tengo la llave todavía, ¿verdad? Claro. Mira, esta parte. Podemos volver. Era la parte que no podíamos entrar. Bueno, me regreso a la base. Estamos avanzando muy bien. Ya encontramos lo que sea una llave de almacén. Es ganancia. Vale. Ahora... Uf, la lluvia, amigo. ¿Cómo se suena? Sí, derrote. Ahora... Ok. ¿Qué acogedor? Uf, la lluvia, amigo. Ahora lo suyo sería... A ver, no sé dónde tengo puesta la mesa. Investigar lo que me acaban de dar. Muy duradera. Vale, me sirve, me convence. La parrilla eléctrica puede ser. Igual no lo sé. Parrilla eléctrica como que no me convence en sí. Con eso de que no cocino tanto y así. Uy, amigo. Está bien fuerte la lluvia. Vale, le bajé un poquito la lluvia. Igual yo lo escucho fuerte. No sé cómo lo vayan a quitar ustedes. Igual le faltó sonido. Vamos a guardar esto. Esta receta, la verdad, no lo ocupo. No es por ser ojete, pero ya la tengo. Esto me lo voy a comer. Porque no hay que desprender nada. Me da un poquito de comida. Bueno, ya está. Un poquito nada más. Vamos a dejar las cosas en su lugar. A ver, piedra. Uf, amigo, de piedra voy sobrado. No sé por qué me dan piedra. Guardemos la comida. Porque esta comida sí me va a servir. A ver. Vale, esto. Esto. Esto me lo llevo. Porque esto lo voy a comer. La sandía se guarda. Esto me lo voy a comer. Ok, poco más. Tornillo y cristal acá. Cristal, tornillo. Vale, de cristal vamos pochos, eh. También de bisagras, amigo. Vale, es que el pinche vaso este... Eh, a ver. Vale, minerales. ¿Dónde están los minerales? Aquí estamos. La tarra. Esto. Vale, tengo un poquito más de esta. Pero necesito algas para poderme hacer unas patas. Que serían en este caso las que voy a ocupar. Porque ya me quemé una botella. Si lo pueden ver, yo tenía dos botellas de agua. Ahora ya me quemé una. Vale. Pero lo que sí vamos a hacer de ley va a ser esta. No sé, pero presiento que la voy a usar muy bien. A ver. Vamos a ver. Creo que sí tengo el titanio suficiente. No te lo puedo creer, amigo. En serio que no te lo puedo creer. No tengo el titanio para hacerlo, amigo. No tengo el titanio. A lo mucho tengo que... Espero que no me vaya... Espero que no me vaya a servir para algo la linterna esa. Porque si me va a servir para algo ya fui, eh. Vamos a ver. Bueno, esto no. El motorcito de acá. Uno. Este va casi completo, pero bueno. No lo sé. Tengo para hacer más igual. Se lo meto al cargador de batería. Vamos a ver cómo va la batería esta de acá. La batería está bien. Vale. Voy a esperar a que se haga el cobre ese. Porque... Bueno, a ver. Creo que con el cobre ese voy a poderme hacer otra linterna más. Me imagino si abajo ya habrá espaneado un poco lo que es las algas. Porque realmente si no tengo un alga no voy a poder hacer absolutamente nada. Voy a seguir en las mismas. Aunque sea para hacerme una... Bueno, igual a ver. Tengo que hacer tantas cosas. Tantas cosas que desperdicié averiguando, ¿sabes? A ver, algo de aquí. Necesito plástico. Igual siento que el plástico se está aguantando. No lo sé. Vale, tengo la botella. Que bien o mal se va a ir la botella a esto. Vale, es que esto sí me va a servir. Espero que ya no tenga que volver al mar, amigo. Porque ya no tengo nada. Plástico tengo. Me faltaría una nada más. Voy a ir a observar. Voy a ir a farmearla. Uy, menos mal encontré una bata, ¿eh? Menos mal solo encontré una. Una de las que me hacía falta. Con esto y con esto. No te lo creo. No puede ser. Y acá hay cobre nada más. No te lo voy a creer. Ay, no, amigo. Y si hago una, voy a quedar en lo mismo otra vez. Porque no voy a tener aleta. ¿Y tuvieras aleta? ¿Por oxígeno? ¿Qué es lo que tengo aquí? A ver. Igual puedo hacerme ya una batería. Ok. Chatarra. Vale, vamos a agarrar un poquito de chatarra. Plástico aquí tenemos de sobra. No, hacemos la batería. Aunque lo esencial, que yo digo siempre, es que no voy a gastarme una batería que está full llena, ¿sabes? A ver, espérame. Quiero... Quítate ya, por favor. Deja salir. A ver, esta ponemos la nueva. Ya, pues nos chingamos la... ¿Cómo se llama? La que está medio tocada, ¿no? Vale, ya con eso podríamos hacer otra linterna. Vale, la linterna... El almacén, recuerdo que era un portón grandote. Eso sí me dio, me acuerdo. Ahí tenemos una más. Voy a sustituir. Velocidad por oxígeno, banda. Igual ya me chingé al tiburón. Lo que voy a buscar es esta de acá, así que... Vale, tabla aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esta comida de tiburón acá. El arco. Puede ser que me encuentre un ispú por allá abajo otra vez. Otro de esos peces raros, todos locos. Parece que tengo un montón de basura aquí, amigo. Tengo un montón de basura aquí. Tengo que dejar todo esto. El vaso. Me queda aquí. Dale, tabla. No lo ocupo. Minerales. Voy a bajar todo en su lugar. Todo rapidito. Ok, he sustituido velocidad por oxígeno. Así que, pues bueno. El almacén, recuerdo que estaba aquí. Que era un portonzón ahí. Que me decía llave de almacén. Pues supongo que va a estar por aquí. Me lo voy a jugar así con lo que vengo. De agua la regué porque debí haber tomado hasta tope. Y... Vale. Ok, ya está. Vale, pero lo bueno es que tenemos esto. Por aquí lo voy a tener preparado igual. Vamos a ponerlo en la internet hasta que se va a acabar. No se preocupen que lo que se acaba... Yo ya pongo otra, eh. No está bugeado el techo por aquí, de casualidad. Voy a ahorrar a tomar el oxígeno. Ya no me confié. También las aletas igual hubieran servido para ir más rápido. Yo lo sé, pero... Bueno, mira. Y... Tampoco quise hacerme otro arco ahí. Ok. Dos. Tres. Cuatro. Muerte. Ya. Ay. Vale, igual espero que no me salga otra de estas cosas. Igual pensé que me iba a dar otro tipo de material, pero... No. Creo que no. Le vamos a echar una rotonda para acá. Porque aquí tiene pinta de que haya algo por aquí, ¿no? Solo me hizo perder un poco de oxígeno. Igual quiero creer que por aquí va a haber oxígeno. Así que nada. No manches. No manches, colega. Que por aquí debe haber otra. Ya lo sé. Ya lo estoy viendo. Y por acá abajo vamos a ir ahorita. Esto solo es para... Un checkpoint para que recargue su oxígeno, banda. Ya para que luego siga por abajo. Bueno, vamos a tope de oxígeno igual. Así que... Nos... Tuvimos velocidad. Ok. Ya vi el otro checkpoint de oxígeno. Vale. No sé con cuánto se vaya a morir con esto. Voy a tomar una... No sé con cuánto se me vaya a morir. La verdad no sé si le estoy pegando. Uf, ahí está. Igual podría tomar una. Pero yo así. Tenemos otro más a nuestra vez. Me dropeé el bicho. No te puedo creer qué pasa por aquí. Aquí vaquito. Vale. El checkpoint. Y creo que estamos del otro lado. De la parte donde no podíamos salir. Vale. Ya si no está la llave aquí. Es que ya son tonterías, eh. Pero por arriba no hay nada. Ok. Uf, amigo. ¿Eh? Pero esto es un megalodón. ¿Cómo es? Un tiburón gigante. ¿Esto cómo se mata? Uf, amigo. El checkpoint. El checkpoint. El checkpoint. El checkpoint. ¡Uf, amigo! ¡Locura! ¡Toma! No, así no, eh. Yo creo que estos pilares tienen algo que ver, eh. Estos pilares tienen algo que ver. A ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Ahí ya estamos. Vale. El problema es que sustituí el oxígeno por velocidad, ¿sabes? Así que... ¿Qué fue? ¿Qué fue por allá? No. ¿Qué gusta esa cosa? No me... ¡Ah! ¡Me matan! Uf, lo que te... Lo que te pega, eh. Lo que te pega el bicho. Ah, no le haces nada con la lanza a este amigo, eh. ¿Dónde está? ¿Volvió a ir por una esquina de por ahí? Ok. Vale. Ok, tengo... ¡Para! No te lo puedo creer. ¡Ah! Me picó, banda. Vale, igual. Tampoco es que me pegue tan duro, ¿sabes? El bicho este. Le voy a tomar la bebida esta porque sí me están reventando. Tendría que esperarlo por aquí, en alguna parte de aquí. Vamos con esto. ¿Vale? Para recargar vida en chinga. ¿Vale? Sal. Aquí está. Aquí está. Míralo. Míralo, míralo. Dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Eh, bicho! Aquí, 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 mira. Aquí, aquí. Toma. La ves acá. Vale. Tampoco es que me pegue tan duro el Ben. Pero ahora el pedo va a hacer llegar allá, de ese lado. Y no tengo velocidad. Y ahorita que será, me va a torear. Igual me imagino que en eso explotará el objeto. Será el último. Uy, amigo. ¿Dónde está? ¿Ya salió? Vale. Viene, 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 viene. ¿Se viene? ¡Ah! ¡No! No te creo. ¡Ah! Este sí que se lo ha tragado. Este sí. Este sí que se lo ha tragado y se va. Se va. ¿Qué se va a pasar? Me voy a morir aquí ahogado, ¿no? Vale. Hay muchas cosas aquí por recoger. Quiero creer que esta va a ser la última. En donde voy a tener que hacer que se estrelle y explote. Yo con... Me estoy espontando. Estoy ahí. Ahí. Y ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Uf, abrí un hueco otro. Vale. Lo que me faltaba. Un hueco en medio. No lo sé yo, ¿eh? ¿Cuál da? ¿Locura? ¿Esto qué? Recoger. ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me sacó el aire este men! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uf! Ya. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. ¡Banda! ¿Y si yo agarro el tanque? Y lo coloco aquí. Y luego lo hago. Que se estrelle el men acá. Esto sí le va a dar en la torre, ¿no? Esto sí te mata, ¿eh? ¡Ey! ¡Mi bicho! ¡Mírame! 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 Eso. Aquí estoy. Aquí estoy. Mira, mira. ¡Opa! ¡Opa! Eso sí te dolió. Eso sí. Eso sí le... ¡Eh! ¡Ya! Ya le hallamos. Ahora tú recoges los barriles. Tú, tú ve. Recoge los barriles que te dé tiempo. Mira, hay oxígeno. Eso no es oxígeno. Eso no es para salir. Es que no sale. No sale el bicho. Y mi oxígeno como va... ¡Uf! A mí. Porfa. ¿Dónde está el tiburón ese? No te creo que se haya ido nada por esto. Y yo tenga que subir ya por ahí. Ya no viene. Ya no. A ver. ¿Cuál? ¿Este lugar? Vale. Entiendo. 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 Esto es larguísimo, banda. Aquí hay que hacer lo mismo. Aquí hay que hacer lo mismo. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Estrellas. Y no lo dejó completamente roto. ¿Eh? Pero. Bueno. No lo dejó completamente roto, banda. Ok. Entre tonteritos. Tería metido una madriz a este men. Pero es que también no he considerado mi oxígeno. No me deja tomar oxígeno. Ya. A ver. Dejá el clóxido. ¡Le viene! Oye. ¿Cuánto le falta a este... Bueno. Es que igual tiene forma de rinoceronte el cabrón. ¡Oh! Ok. El vato... Hay niveles, ¿no? Hay como que niveles. Porque el men... Vale. Subimos. Ok. Ya. Entiendo. Entiendo. La misma cosa. ¡Uf! Amigo. Pero no me deja llegar. ¡Uf! Toreada. Ahí está. Ahí va. Vale. Ahora mismo si me quedo sin agua... Ahora mismo si me quedo sin agua nos revientan, banda. ¿Eh? Uf. ¿Por dónde salió el ojete este? Y no. Yo estoy... ¡Uf! Otra toreadita más. ¿Dónde está? ¿De qué lado? Y no sé. Me pe... Me voy a morir. Amigo, me voy a morir. Encima me sacó el aire. Qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Por favor. Voy a ponerlo cerca de aquí. Es que ya me quedé sin la botella de oxígeno. Dale. Dale, ojete. Reviéntate, chócate. Desgraciado. Anda. Yo creo que no lo vamos a conseguir en esta ronda, ¿eh? Porque ahorita que... No lo vamos a conseguir. Rendí sin reaparecer. Pierde dos o tres del inventario. Bueno. Sí lo aparezco. No lo vamos a lograr. Se ve ya venir. Necesitaba más botellas de oxígeno. Y velocidad. Ok. Literalmente volvemos, banda. Uf, me la trago. ¡Ah! Maldito. Uf, ¿está dónde me metió este güey? ¿What the fuck? ¡A la madre! No hay otro lugar donde esconder... No, te lo voy a querer. No, es que no. Que no se puede. Si es que no se puede, que... Dime que puedo... Amigo, no se puede. Uy, me abroqué. El vato ahorita va a volver a aparecer y me va a volver a atorear. O sea, no me da tiempo. ¿Vale? Ok. No te lo voy a creer. Ok, me voy de este lado. Es que sí, aquí creo que sí hacían falta, ¿saben qué? ¡Las patas de rona! ¡Vamos! ¡Pero era el de arriba! Vale, ok. Vale, vamos para acá. Ok, ahora sí ya te cargó la chingada, cabrón. Vamos a ponerle el tanque rápido. Y tomaremos un poco de oxígeno. Tomaremos un poco de oxígeno porque esto ya... Sí, eso es súper largo, amigo. Amigo, ven, mírame. Rápido, ven. Aquí estoy. Sí, ven, ven. Toma. Logro desbloqueado. Bien frío. Ah, ya está. Lo tenemos ahí muerto. Ya, banda, ya. Qué locura de bicho, ¿eh? ¿Vale? Me da la opción de sacarle ahí el loot. A ver, vamos a ver qué le sacamos. Vale, carne. Mucha carne de tiburón. Es lo que estoy viendo, que estoy sacando un montón. Mi inventario se va a llenar. Bueno, no, no, tampoco. Pero sí, ya llevo 20. Me saquen, pero, ¿sabes? Y la máscara. Por aquí salgo, ¿no? Tiene que haber para respirar, por favor. Vale. Ya hay que... Sí hay para respirar, pero no hay nada más. Vale, vale. Supongo que ese mes se queda ahí. Vale. El oro me lo dieron. Ya está. Llevan de esto ya se me hizo largo, ¿eh? No importa, no importa. Solo por la ocasión. ¿Cómo? Otro plano, amigos. Yo ya no quiero planos. A ver. ¿Esto de qué es? ¿Cómo? Aerogenerador. Carga baterías con energía única. Esto... Buenísimo, amigos. Solo que las pinches baterías las tendría que buscar en el techo. Pero eso sí lo haremos, ¿eh? Uno de estos... Espere, cámaras. Voy a... Llave de la grúa, amigos. Ya está. Lo tenemos. Puedo morir tranquilo. Puedo morir en paz. Vale. Supongo que por acá habrá una salida fácil. Pero bueno, anda. Matamos al tiburón. Nos reventó. Nos dejó en la ruina. Porque no tenemos absolutamente nada de lo necesario que... Pues había agarrado, chetarra, un montón de comida y otras cosas. Pero bueno, pues... Me mataron. Sé que no me rajé y volví. Pero bueno, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo capítulo de rap. Ya sabes. Dame un buen like para que me esté bien recolido y YouTube nos ayude. Suscríbete y activa la campanita para más contenido de rap. Hasta luego.